La Municipalidad Provincial de Guaura a través de la Oficina de Turismo ofreció significativas exposiciones revalorando nuestro patrimonio histórico y cultural en el marco de celebrarse la segunda semana de arqueología. En medio abril tenemos el Día del Arqueólogo, en esta oportunidad estamos realizando la segunda semana de arqueología dedicada a la doctora Mercedes Cárdenas, ella que es estudiosa de nuestra zona y es egresada de la Pontificia Universidad Católica y que realizó trabajos acá en nuestra provincia que muchas personas no conocen, entonces está dedicado a ella este seminario. Un espacio que congregó a estudiantes universitarios de las escuelas de turismo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de las Casas Superiores de Estudios Particulares y al público en general, ofreciéndoles una visión del pasado de esta tierra, contribuyendo a valorar nuestra herencia histórica. Hemos coordinado con la Escuela de Turismo y la Escuela de Educación de las universidades para que puedan participar y puedan realizar algunas visitas, pero todavía estoy en coordinación con los profesores para realizar estas visitas. Porque nosotros tenemos diferentes sitios arqueológicos que en realidad, si bien es cierto, son pocos los considerados que son proyectos y que se están trabajando y tal vez han quedado estancados, tenemos otros que no son conocidos, no se han puesto en valor todavía, pero consideramos que a través de estas exposiciones invocar un poco más a los estudiantes para que puedan conocerlos y puedan a futuro considerarse puestos en valor. La ponencia estuvo a cargo del integrante del Grupo ISMA, estudiante de Arqueología de la Universidad Mayor de San Marcos, José Antonio Bazán Castillo, la catedrática de la Universidad de La Plata, Argentina, doctora María Amalia Ibáñez y del arqueólogo de la Universidad Mayor de San Marcos, Víctor Falcón Guaita, quienes abordaron temas referentes al patrimonio arqueológico, histórico y artístico en la comunidad, el patrimonio cultural en los procesos educativos y tambores rituales en la costa norcentral, respectivamente. A tres ponentes, de los cuales nos han tratado el tema de lo que vendría a ser el patrimonio cultural y la arqueología, también el tema de tambores rituales encontrados en diferentes partes, de los cuales se mencionan dos encontrados en nuestra zona. Completamente libre, hemos cursado sus invitaciones a las escuelas de turismo de ambas universidades que existen acá en Huacho y también a la escuela de educación. Entonces, están participando, mañana también están llegando algunos escolares de algunos centros educativos. La actividad se prolongará hasta este martes 29 de abril de 9 a 11 de la mañana en el Auditorio del Palacio Municipal y se contará con la asistencia de la población escolar. Según lo programado, la exposición estará centrada en asuntos relacionados a la civilización en el norte chico fue agraria, basada en la producción del maíz y no en el comercio ni la pesca, el legado de la doctora Mercedes Cárdenas Martín en la provincia de Guaura y patrimonio arqueológico e histórico de la Reserva Nacional de la Chay.